A ver como resumo todas las noticias de las que voy a hablar en este vídeo. Antes que nada, ya he hecho otro par de vídeos, ¿vale? Uno reuniendo todos los trailers, 5 nuevos trailers de hoy y otro hablando del nuevo contenido que hay hoy en Destiny, ¿vale? del reinicio. Hoy vamos a pasar sobre todo el contenido que nos espera esta temporada de los visitantes, una breve introducción a la temporada que no habéis visto dentro del juego, me refiero a un artículo. También otra serie de artículos que ha lanzado Bungie hablando sobre todo lo que nos han revelado en el directo de hoy, os lo voy a explicar bien. Hablando de Crossplay, ahora mismo de Crossave podéis pasar el progreso de plataforma en plataforma, pero hablamos de Crossplay para jugar con vuestros amigos de otras plataformas, ¿vale? Play 4, Xbox One, etc, etc. Al margen de eso también hablaremos sobre las 3 nuevas expansiones que han revelado hoy. Porque no solo han revelado Más Allá de la Luz, de la que vamos a hablar, sino también la Reina Bruja que llegará en 2021 y también la Caída de la Luz de 2022. El nombre puede que cambie. También hay un nuevo cuarto elemento que podremos experimentar con Más Allá de la Luz y mucho más. Que os voy a comentar en este vídeo, no puedo resumirlo más, ¿vale? Porque es que si no se alarga, así que a ello. Entonces, comenzando con el artículo de la temporada de los visitantes, el único que han traducido ya, probablemente el resto tardan un día... No sé por qué tardan tanto en traducir las cosas, esto no pasaba con Destiny 1, pero... Ey, montón de nuevas novedades, ¿vale? Antes que nada ya ha comenzado, ¿vale? Y va a durar hasta el 21 de septiembre, que será un día antes de que comience la próxima... Bueno, el próximo gran capítulo de Destiny y el DLC Más Allá de la Luz. Aquí, en este artículo, que tendréis linkeado junto al resto abajo en la descripción, nos describe de qué trata el DLC, podemos ver las recompensas del pase y demás, pero... Vamos a pasar por lo que aún no hemos mencionado en el canal. Como veis, nos dice, alerta, guardianes. El cielo está lleno de fragmentos en llamas del todopoderoso derrotado, pero no hay tiempo para celebrar, porque en todo el sistema aparecen misteriosas naves pirámides. Un mensaje oculto emerge de la oscuridad. ¿Es un saludo? ¿Una amenaza? ¿O es otra cosa completamente distinta? Eres y Zavala te esperan para averiguarlo. Más allá de eso, nos hablan de... En la sombra. Un presagio oscuro en el sistema solar y una señal se expande a través del vacío del espacio. La oscuridad se revela en Io y en el corazón de la cuna. Debes buscar respuestas bajo la sombra de la pirámide. En fin, si queréis parar y leer, podéis hacerlo también, ¿vale? Pero voy a resumir lo más importante. Nos habla de los nuevos engramas umbrados, que se pueden configurar para poder obtener armas, armadura u otro tipo de equipamiento en particular. Ya os explicaré mejor cómo funcionan. Luego nos hablan de la interferencia y nos dicen que tendremos que entender el mensaje. Bueno, perdón, que entenderlo solo es el comienzo. Y básicamente, cada semana podremos aventurarnos en la cuna, despejarla y descubrir algo más sobre la verdad que se esconde allí. Y también nos hablan del contacto, el nuevo evento en Io y también en Titán, si no me equivoco al menos. Donde podremos enfrentarnos a los nuevos enemigos que están llegando, ¿vale? No voy a espolearos más. Luego, nos hablan de la profecía, disponible para todos los jugadores de Destiny 2, la nueva mazmorra. Dice, las pirámides se aproximan y debes aventurarte a dondequiera que puedas encontrar respuestas. Entra en el reino de los nueve, una dimensión donde las reglas de tu mundo ya no existen. Enfréntate a hordas de poseídos y manipula la realidad para resolver acertijos intrincados. Lo que estaba arriba antes, ahora está abajo. Y lo que era luz antes, ahora es oscuridad. Luego, podemos ver aquí la nueva armadura renovada de las pruebas de los nueve que podremos obtener en esta mazmorra. Y también, la sudadera que obtendremos si completamos la profecía. ¿Vale? O sea, bueno, básicamente desbloquearemos un código de descuento para poder comprar esta sudadera de los nueve. Luego, aquí tenemos el nuevo exótico, del que ya hemos hablado aquí al completo. Y el catalizador, también lo mencionamos en el vídeo anterior, el cómo se comienza la aventura al menos. Luego nos habla de las semillas de alas plateadas, la que veis de fondo en pantalla. Disponible para todos los jugadores de Destiny 2. Son nuevas formas de personalizar, nuevos modificadores de temporada y nuevas elecciones para incrementar la potencia cada vez que se mejora la semilla de alas plateadas. Lo que vendría a ser el artefacto de esta temporada. Luego, tenemos el pase, con nuevo equipamiento, experiencias, recompensas y, bueno, ya hemos pasado por él en el canal, ¿vale? Lo podréis ver si queréis en el otro vídeo. Aquí podemos echarle un mejor vistazo al fusil de rastreo exótico, al nuevo, no por el nombre todavía, pero bueno, ya hablaremos más al detalle. De hecho, igual lo hemos visto después en los triunfos cuando pasamos por ellos. Ya os hablaré, ya os diré, bueno, ya veréis a lo que me refiero. Luego tenemos aumentos de progreso en engramas exóticos y armadura de temporada, que es gratuita, como podéis ver ahí. Más allá de eso, tenemos los rangos, podréis verlo en el artículo si queréis al completo. Y aquí podéis pausar un segundo para ver qué es el contenido que incluye esta temporada y cuál es gratuito para todos los jugadores de Destiny 2, que incluye, por cierto, solsticio de héroes. Aquí podéis verlo. También momentos de triunfo, cosas que no nos han mencionado, la verdad, sí, pero encima es que han habido muchísimas revelaciones. Y también nuevo artefacto y modificadores para desbloquear. En fin, lo de solsticio y momentos creo que es de lo más importante, que no nos habían mencionado antes y cabe destacarlo. Aquí, ah, bueno, de hecho tenemos el calendario, ¿vale? Aquí podemos ver el calendario de contenido de esta temporada, ¿vale? Incluyendo una nueva actividad PvE, nueva mazmorra, nuevos triunfos y sellos, nuevas armas y armadura, estandarte de hierro, obviamente, aventura exótica, nuevo artefacto, más de 100 rangos de temporada, nuevo contenido de historia, nuevas armas exóticas y nuevos umbrales. No sé a qué se refiere con más de 100 rangos de temporada, si simplemente al nivel o si es que habrá alguna otra recompensa oculta, porque esto no lo habían explicado así nunca, en plan más de 100, en fin. Bien, como veis, comienza hoy 9 de junio, ¿vale? Ya ha comenzado, tenemos el evento contacto en I.O., la nueva actividad PvE, que incluye nuevas armas y armaduras legendarias. También ha comenzado la mazmorra profecía, gratis para todos los jugadores, en la que regresará la armadura de los 9 y la armadura de leyendo de Daito. Luego, el... o sí, de hecho, también ha comenzado la misión y aventura semanal Interferencia, que por cierto, es muy larga, ¿vale? Y como veis, regresará cada semana, así que esperaos, no la completaréis toda una semana. Al mismo tiempo, no esperéis, ¿vale? Y haciendo todo lo que podáis cada semana, para que no se os quede pendiente. Y como veis, nos dará equipamiento I.O. también. Luego, el mes que viene, el 7 de julio, del 7 al 22, mejor dicho, tomará lugar los momentos de triunfo, donde triunfaremos y mostraremos nuestras recompensas. En fin, ya veremos, ya entraremos en talles cuando nos den más detalles sobre ello. También solsticio de héroes, desde el 11 de agosto al 8 de septiembre, gratis para todos, han mejorado mucho. Es decir, el primero estuvo bien, el segundo estuvo mucho mejor y este esperemos que sea aún mejor, así que ya veremos. Y como veis, obtendremos nueva armadura de leyenda brillante. Esta, aquí tenemos un pequeño teaser de la de hechicero y pinta muy bien. Y nos dice ni más. Pero bueno, esta temporada, por lo que nos han revelado, parece que ese y más va a ser algo más consistente que el de la temporada anterior, ¿vale? Algo mejor. En fin, pinta mejor esta temporada, ¿vale? Ya me veréis qué opináis abajo en los comentarios. Y más allá de eso, aquí nos muestran algunas imágenes en la galería, algunos clips y, bueno, también los trailers que os he mostrado antes. Si queréis ver todo esto más al detalle, tendréis link al artículo abajo en la descripción, así como las preguntas frecuentes. En el vídeo anterior os comenté que había nuevos exóticos y no podíamos verlo, pero adivinad qué, se les ha pasado algo por alto y son los ornamentos. Es que, a través de los ornamentos, podemos ver cuáles serán esos nuevos exóticos, al menos hacernos una idea de cuáles van a ser estos. Para empezar, aquí tenemos Sol y Arena. Y adivinad qué diseño es. Es el diseño de elegidos del viajero y no la versión normal, la cutre, la básica, que, por cierto, hice un vídeo de ella hace un tiempo, sacándome una partida usando solo ese arma. Pues bien, va a regresar como versión exótica. Seguimos sin saber los detalles de este arma, solo se puede ver el ornamento, ¿vale? No podemos pasar por ventajas ni nada, pero es un dato interesante que seguramente muchos habréis pasado por alto. Luego, aquí tenemos el diseño de Echinocchio para un nuevo exótico llamado Efigie Funesta, que será el nuevo fusil de rastreo. Aún no sabemos las ventajas ni qué hará exactamente, pero aquí podéis echarle un vistazo a su diseño. Es posible que añadan algún otro exótico a lo largo de la temporada, pero parece que esos serán todos. En plan, respecto a los que podemos descubrir, porque en principio aparecen como ocultos, clasificados. Y luego, respecto a la armadura exótica, como veis, no hay ninguna pieza esa temporada, a menos que decidan añadirlas más tarde. Luego, el nuevo sello de visitantes os pediría completar los desafíos que veis de fondo en pantalla, ¿vale? Y vamos a destacar cosas interesantes, como que por ejemplo este nos pide comprar mejoras de regalo en el reconfigurador prismático, cosa que aún no hemos visto. Así que ya veremos más adelante. Luego de fondo, si queréis, podéis pausar un segundo para verlos mejor, ¿vale? Aquí como veis nos pide hacernos con todos los modificadores. Tenemos un par de triunfos secretos. Este otro nos pide crear todo tipo de engramas umbral, ¿vale? Concentrado en fusiles, en armadura, etc, etc. Luego también tenemos, bueno, otro tipo de concentraciones de estos nuevos engramas. De hecho, de todo tipo, como podéis ver, incluso concentrados en estadísticas, lo cual es interesante. Luego nos pide completar con éxito los nuevos eventos en Nioh y Titán. Este otro derrotar a todos los jefes de eventos públicos. Tenemos el piromaestro poseído, la monstruosidad poseída y el aullador poseído. Luego tenemos los distintos encuentros, el del ritual, reliquia y cristales en los distintos, bueno, perdón, la misión interferencia, ¿vale? Nos pide hacer ese tipo de cosas en esa misión en especial. Y luego tenemos otros cinco triunfos secretos. Estos son todos los necesarios para desbloquear este sello, pero aún hay más esta temporada. No voy a profundizar más en el tema de triunfos, pero así os hacéis una idea de las novedades en cuanto a ellos. Como veis, al completar algunos de ellos, seréis recompensados con los elementos, bueno, básicamente con la moneda de esta temporada. Luego, otro de los artículos que nos ha lanzado Bungie es el que incluye todos los nuevos trailers, que son un puñado. En el artículo, no sé si ya los habrán traducido todos, de todos modos, os he puesto, bueno, os subí un vídeo incluyéndolos todos para que los veáis del tirón, ¿vale? Así que tendréis vídeo allí. Igual, link a esto abajo en la descripción. Y por cierto, bueno, he hecho de menos los estudios, ¿vale? Por aquí entré y ya no quería salir. En fin, bueno, ya os hice un vlog, echadle un vistazo si no lo habéis visto y a ver si puedo volver pronto cuando se tranquilice la cosa. Y luego, tenemos un artículo de lo más interesante. De nuevo, os lo voy a dejar linkeado abajo en la descripción y a ver si lo traducen pronto, porque la verdad estaría interesante que lo viéseis al detalle. Sigue siendo muy largo y voy a resumiroslo para vosotros, traduciendo lo más importante. Pero como os digo, echadle un vistazo cuando podáis. De todos modos, al principio y antes que nada, nos hacen un resumen de lo más importante que nos han comentado recientemente y las grandes revelaciones que ha habido en el directo de hoy. Antes que nada, nos dijeron que Destiny 2 es demasiado grande para mantenerlo, básicamente, y para actualizarlo de forma eficiente. Vale, no solo mantenerlo es difícil y seguir añadiendo contenido, sino que actualizarlo también se vuelve más complicado cuanto más espacio tiene. Dicen que el tamaño y la complejidad del juego también contribuyen a más errores y menos innovación. Entonces, en lugar de construir un Destiny 3 y dejar Destiny 2 atrás, cada año, vamos a cambiar el contenido antiguo y menos activo del juego y vamos a meterlo en algo llamado Destiny Content Boat. Eso les va a permitir agregar y apoyar Destiny 2 durante años, incluidas las tres nuevas expansiones anuales que han anunciado hoy, comenzando con Más Allá de la Luz, que será lanzada este 22 de septiembre, este otoño 2020. Dicen que DCV, es decir, Destiny Content Boat, vamos a abreviarlo, incluirá todo el contenido de Destiny 1 y todo lo que salga de Destiny 2. Traerán de regreso, o no disponible, la actividad y el contenido de Destiny, del Destiny Content Boat cada año. Dicen que la destrucción, por así decirlo, comenzará en Destiny 2 con el año 4, con el regreso del cosmódromo, así como sus tres asaltos y el regreso de la incursión de la Cámara de Cristal. Sí, o sea, esto es verdad, ¿vale? Yo también flipé cuando me lo dijeron, pero así es. Luego, el contenido principal de Destiny 2 que sale del juego y entra en Destiny Content Boat, es decir, el que se cicla este otoño, van a ser las destinaciones de Marte, Io, Titán, Mercurio y Leviatán. Y también sus actividades compatibles, lo que significa que todas esas destinaciones y las actividades que incluyen dentro de ellas, pues, desaparecerán. No del todo, porque serán incluidas en esa Destiny Content Boat, pero regresarán más adelante y le darán lugar a otro tipo de contenido. Que en este caso será el cosmódromo, sus tres asaltos y la incursión de la Cámara, lo cual es mucha novedad. También habrán nuevas formas de ganar exóticos originalmente vinculados al contenido que ha incluido, o sea, que han ingresado en la Destiny Content Boat, ¿vale? Por ejemplo, oye, por cierto, luego por otra parte, eso quiere decir que si algún exótico del contenido que meten de vuelta en la Destiny Content Boat, es decir, que puedas obtener en Marte o alguna de esas destinaciones, por ejemplo, podrás obtenerlo de alguna u otra forma, ¿vale? Así que en cuanto a exóticos no es que vayan a desaparecer. Luego, cuando lancen más allá de la luz, el director tendrá nuevas destinaciones y va a cambiar bastante. No sé, sí, me parece que hay una imagen que es la que veréis de fondo en pantalla en la que podemos ver cómo va a cambiar. Van a añadir la nueva destinación de Europa. También el Cosmódromo, que como veis estará junto a la zona muerta europea en la Tierra. También estará la Luna, la Costa Enredada, Ciudad Onírica y Nessus. El resto habrán desaparecido, y esto será lo que veréis. También nos dicen que ese enfoque les permite responder a los comentarios de los jugadores más rápidamente. También permite más innovación y mantendrá a Destiny 2 y a sus personajes prosperando durante los próximos años. Y habrá más detalles próximamente y durante todo el año que, como no, cubriré aquí en el canal. Luego, nos dicen, hoy, antes, hemos presentado una visión del futuro de Destiny, construida dentro de Destiny 2. Un futuro donde mantenemos tus personajes, cuentas y continuidad con nuestros sistemas de juego, y construimos sobre cada uno de ellos durante años. Este otoño marcará el comienzo de una nueva era en el viaje de Destiny, iniciando una trilogía de expansiones donde tus guardianes explorarán la verdadera naturaleza de la luz y la oscuridad. De fondo en pantalla ya estaréis viendo la imagen de estas expansiones, que son más allá de la luz, que será lanzada este septiembre 2020. Luego, tenemos La Reina Bruja, que definitivamente tendrá que ver con Sabazún, este 2021. Luego, tenemos La Caída de la Luz, Destiny 2 Lightfall, el título por cierto aún es provisional, puede que varíe, que será lanzada seguramente el septiembre de 2022. O sea, 2022 confirmado, aún falta saber el mes, pero seguramente alrededor de esa fecha. Dicen, en pocas palabras, estamos invirtiendo en Destiny 2 durante los próximos años, pero para continuar ese viaje de tu guardián y cumplir con esa hoja de ruta, necesitamos hacer algunos cambios en nuestro mundo cada vez mayor para que pueda florecer. El primer ciclo de contenido de Destiny 2 que ingresará a la Destiny Content Vault comenzará este otoño, con la aparición de las naves pirámides en la temporada de los visitantes, visitantes, dioses que lo estoy traduciendo todo al mismo momento, y también la expansión más allá de la luz que han revelado hoy. Esos eventos marcarán el comienzo de cambios dramáticos en el universo de Destiny, que afectarán a los personajes, destinos y guardianes en los próximos años. El contenido que ingresa en Destiny Content Vault puede regresar en el futuro, alterado si es necesario, para adaptarse al nuevo estado del universo. Además, considerarán que todos los destinos y actividades de Destiny 1 y 2 sean parte del nuevo Destiny Content Vault y van a retirar de ese archivo, revisando algunos de los lugares más interesantes de la historia de Destiny de ahora en adelante. Es por eso que la incursión original de Destiny 1, la cámara de cristal, va a regresar en Destiny 2 en el año 4. Y aquí nos dan un adelanto del contenido que añadirán con año 4. ¿Qué es? Básicamente, a partir del 22 de septiembre, regresará el cosmódromo como destinación seleccionable y explorable, pero aún no con la paridad completa del Destiny 1. Como nota, dicen que están buscando aprovechar el retorno inicial del cosmódromo para expandir la nueva historia de origen de Guardian al mundo de Destiny. Los jugadores veteranos también podrán experimentar esa historia. Eso significa, básicamente, que igual que hicieron regresar la misión original de Destiny 1, en la que te haces guardián para aquellos que entran en Destiny 2, es probable que también añadan algunas de las primeras misiones del cosmódromo para aumentar esa experiencia del inicio de un guardián. Luego, el asalto de la voluntad de Krota del cosmódromo también será agregado a la lista de asaltos para todos los jugadores. Luego, durante la temporada 13, es decir, unos tres meses después, más o menos en invierno, el cosmódromo se desarrollará aproximadamente a la paridad Destiny 1 a año 1. Luego, también, los asaltos de Devil Slayer y Saber Caído, es decir, ¿cómo era Devil Slayer? Es decir, el de Zepix Prime, ¿vale? El asalto de Zepix Prime y Saber Caído regresarán. Más adelante, durante el año 4, la primera incursión de toda la historia de Destiny, Cámara de Cristal, regresará a Destiny 2. Luego, aún más allá, bueno, de hecho, perdón, en cuanto al contenido que desaparecerá, que reciclarán, será el 22 de septiembre, cuando desaparezcan Io, Titán, Mercurio, Marte y Leviatán, como destinaciones, ya no serán accesibles, incluidas todas las actividades PV que hay en ellas, también las campañas, por cierto. Como otros detalles de año 4, nos comentan, habrá tres incursiones jugables este otoño, incluyendo la nueva ambientada incursión, perdón, la nueva incursión ambientada en Deepstone Crypt, en Europa, que por cierto, pensábamos que estaban encelados, la cripta de la piedra profunda, pero no, aparentemente estará en Europa y será la próxima localización de incursión, como parte de la expansión más allá de la luz. También habrá nuevas formas de ganar exóticos originalmente vinculados a destinaciones y contenido de actividad que ha ingresado en esa cámara de contenido de Destiny, ¿vale? Esos que ciclen. Luego, los asaltos disponibles se basarán en un grupo de posibles asaltos de destinos activos. Cuando un destino entre en el DCV, también lo harán sus asaltos. También nos dicen que la lista de reproducción de mapas PVP seguirá siendo una combinación de los mejores mapas seleccionados de Destiny 1 y Destiny 2. Eso es un pequeño detalle, lo de que básicamente traerán todos los de Destiny 1. Y luego Gambit y Gambit Prime se fusionarán en un solo modo con sus elementos visuales de armadura originales disponibles para obtener a través del nómada. Y eso básicamente es de lo más importante que nos mencionan en ese artículo. Más allá de eso, y que no os he comentado aún, habrá fucking crossplay, o sea, por fin. Bungie lleva queriendo hacer esto desde hace tiempo, que nos tome como sorpresa. De hecho, os he comentado varias veces, siempre que ha mencionado Bungie o alguno de sus desarrolladores las ganas que tienen de crear esto, pues eso. Que era muy posible que lo viésemos este año, y así es. Habrá crossplay no solo entre plataformas, es decir, no solo entre Play 4 y Xbox One, sino será multiplataforma y multigeneracional. No sé si esa es la palabra, quiero decir, entre Play 4, Xbox One, Play 5 y Xbox One X. Todo el mundo podrá jugar con todo el mundo. Son grandes cambios. Puede que me salte algún detalle, pero esto es lo más importante que aún no habíamos mencionado en los otros dos vídeos que ya os he subido de las recientes revelaciones que ha habido. En el tráiler, bueno, de hecho, en los cinco tráilers se pueden destacar algunas cositas y mucho más que se puede analizar. Pero esto es todo lo más importante que nos han comentado hasta ahora, que no es poco. Espero que este resumen os haya servido de ayuda y os haya hecho absorber toda esta información de mejor forma. Sigue siendo un montón y mucho que procesar, pero este es un buen resumen. Como os he dicho, tendréis linkados abajo en la descripción todos los artículos. Cualquier cosa que me haya dejado la habréis mencionado en el próximo vídeo. O si no, es que la he mencionado en los otros vídeos de antes y no lo habéis visto, así que id corriendo a verlos, ¿vale? En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os hagáis un muy buen día. Suscribíos si no lo estáis. Bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!